bien qué tal gente en este vídeo les quiero mostrar quiero enseñar porque la mayoría de los cables como estos con tres patitas en tres cables acá la gente por ahí se encuentra que cortan los cables y no saben cómo es el tema de la conexión tenemos tres cables celeste marrón y verde este verde viene verde con amarillo sería un color bicolor por así decirlo ya que este cable es el descarga tierra cuando vamos a usar lo único que vamos a usar para un artefacto que no requiera lo que sería descarga tierra va a ser estos dos el celeste y el marrón ya que tenemos positivo por un lado negativo al otro bien ya cuando tenemos algún artefacto que requiere conexión a descarga tierra si o si vamos a utilizar este cable que es el verde o bicolor verde y amarillo este iría conectado al chasis de lo que sería el aparato por ejemplo un ventilador un microondas o un horno eléctrico esto iría por la chapa la chapa el armazón del aparato y después tenemos las conexiones negativo positivo que sería negativo y positivo y lo que sería descarga tierra bien otra cosita que quería explicarle o contarles comentarles por ahí se habrán preguntado por qué esta patita es más grande que la del positivo y negativo como verán si yo pongo ahí ahí se nota la diferencia de que esta patita es más grande bien nosotros cuando tenemos la instalación de caso tenemos positivo y negativo y con descarga tierra qué hace la descarga tierra como la palabra la palabra lo dice descarga tierra un artefacto cuando está en corto circuito o está haciendo masa por lo que sería el artefacto el chasis del aparato en este caso por ejemplo un ventilador lo que hace el aparato es estar con corriente pero si tenemos la descarga tierra conectada automáticamente el aparato se descarga o sea se descarga si muy bien hecho se descarga por la descarga tierra que sería este cable y qué hacemos nosotros cuando enchufamos en el toma corriente lo primero que se enchufa es esto o sea no es lo primero al conectado lo conecto no hay que pongo primero destinado sin querer queriendo como quien dice ya lo hicieron a propósito para ese caso para que para que cuando nosotros conectemos el artefacto primero se conecte esta patita y si el artefacto tiene alguna avería o alguna masa como le dije está haciendo usando un cable automáticamente va a saltar el disyuntor sin salvo caso en casa tenemos un disyuntor conectamos y lo primero que toca es la descarga tierra hace descarga tierra automáticamente el disyuntor saldo pero bueno gente solamente les quería comentar ese tema que hay gente que se pregunta por qué trae la descarga tierra o por qué este pin es más grande que los otros dos o por ahí hay gente yo le digo desconecta el cable o se le desconecta el disyuntor donde va conectado en este caso negativo positivo y en salvo caso descarga tierra bueno gente espero que les haya servido les haya gustado el vídeo y si fue así les agradecería que le den me gusta se pueden suscribir y lo pueden compartir al vídeo bueno gente hasta el próximo vídeo